Hey que tal amigos aquí Gameplay HD y estamos en un video de cómo solucionar la pantalla negra en Minecraft 0.12.1 0.11 Damos en abrir Minecraft Verán que si me abre Veamos otra vez Y le damos a cambiar el idioma al español España o al español México y verán que desde ahí ya no va a empezar a dar Cerramos Queremos abrir el Minecraft Como ven no abre Después de ahí Para solucionarlo tenemos que buscar Acá está Gestar de archivos Es este de aquí Una vez instalado le damos en abrir Esperemos Dar al Al menú Y le ponemos games Buscamos Buscando Buscando Y una vez que encontre el segundo le damos atrás Le damos en com.mojang Minecraft Opción de texto Aquí Y le damos el lenguaje Como ven están es guión bajo MX Pero no queremos que esté en español porque si no no va a agarrar Le damos en in Guión Guión Mayúsculas Us Le damos en guardar con éxito Después de aquí Nos vamos al Minecraft Y esperemos unos 10 segundos en lo que se guarda Y les quería comentar que voy a subir la Nueva actualización de Minecraft Boot 9 Y Después de esto Dice que no responde Pero le damos otra vez Minecraft P Y Ahí está amigos Ya agarró Como verán Si desean suscribirse a mi canal Se los agradezco Esto es todo amigos Gracias 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 Gracias